Bueno, vámonos con Alex Gou que también dice ¿Y hay pleito o no hay pleito con Juan Osorio? Él cree que hay buena relación todavía, pero ven que él le echó diciendo oye, pero te robaste a mis bailarines. Así que, ¿cómo está la situación entre ellos? Vea, y ya van. Después de pedirle públicamente a Juan Osorio que dejará de robarse a su equipo de trabajo, Alejandro Gou asegura que entre ambos productores existe una estrecha amistad. Y por ahí aprovecho de decirle a mi Juanito, Juanito, ya déjate estarte volando a mis actores, les haces propuestas a María León, te llevaste más de cinco bailarines míos de La Lagunilla, tres bailarines míos de Timbiriche, a mi equipo creativo. No importa, está bien, pero entre productores, digo, eres mi amigo, somos amigos, Juanito, pero hay ética entre productores de que si tengo un elenco, pues les vas a ofrecer el doble de dinero y se van. No lo digo en mala onda, pero la realidad, se me fueron seis bailarines de mi obra de un día a otro porque les ofrecieron lo doble. Entonces, igual no sabía mi querido Juanito que entre productores hay ética de no estarse volando, ni robando, ni duplicando sueldos. Juan Osorio es mi amigo, es mi amigo, de verdad es mi amigo Juanito. Entonces, ya le escribí, nos vamos a ir a comer. No anden amarrando navajas ustedes, ya se dijo y se dijo. Juan no lo hizo en mala onda, me imagino, porque fue todo su equipo de producción, pues es muy fácil llamar a los que ya están, a los conocidos, a los coreógrafos, coreógrafos, o sea, pues no importa, o sea, el sol sale para todos, pero ojalá que le suba a Juan Aventurera. No le recomiendo nunca el mal a nadie. Igual ahorita que estrena Omar Suárez, ojalá le vaya muy bien, trae un elenco gigantesco. Ojalá te salga para la nómina, mano, porque no manches. Oye, yo cuando vi el anuncio de Omar Suárez, dije, Dios mío santo, pues que tiene que cobrar 10 mil pesos el boleto, ¿qué onda? Porque trae un elencazazazo. Yo creo que va a durar como seis horas, porque a qué hora van a salir todos. ¿Qué pasada hablabas de estos códigos? Ya eso iba mi comentario hace ratito. Hablabas de estos códigos entre productores, se ha dicho también que Juan está como muy a disgusto, porque justo sale a la par perfume de Gardenia, cuando a él no le está yendo tan bien en Aventurera. Claro, no puedes controlar. Y no es competencia. Si hubieran dos aventureras, es competencia. Si hubiera dos lagunillas, sería competencia. El sol sale para todos. Nada más hay que hacer las cosas bien para que te vayan a ver. Entonces, la mejor publicidad, si yo ponga 500 vallas en la Ciudad de México, que sí las pongo, 500 espectaculares, la mejor publicidad, el boca a boca es lo que convoca. Podrás tener el mejor elenco del mundo. Si no gusta, no te van a recomendar. O podrás tener una obra sin elenco. Y puede gustar muchísimo. El Peter Pan que sale mal, no hay estrellas y es un éxito. Entonces, es una maravillosa obra. Entonces, no necesitas tener tantos nombres. Por ejemplo, fui a ver a Adal Ramones. Nada más se necesita a Adal Ramones y a Ana Belén sin producción y sin nada para llenar un teatro y morirte de risa. Por cierto, vayan a ver a Adal Ramones. Está maravillosa su obra. Entonces, yo no soy celoso. Qué padre que haya mucho teatro y que la gente vaya al teatro diario, porque es un feedback y nos intercambiamos al público. Pero bueno, lo único que digo es que el sol sale para todos y la lagunilla se integra a Niurka. También tiene obras de teatro con muchísimo renombre este Alejandro Gou. Yo creo que Gou, en mi punto de vista, es el señor teatro. Ah, ese es un hecho y que trae la mejor tecnología, también es un hecho. Sí. Pero cuando dice de, híjole, ¿en qué momento salen tantos actores? ¿Cómo le va a hacer Omar para presentar? Pero a manera agradable, pues es lo mismo cuando estaban haciendo timbiriche vaselina. Vaselina, claro. O vaselina timbiriche. Eran todos los timbiriches de Andrea Legarreta, pero si la vale, pero si este, pero si el otro. Pero Yair. Yair, pero Calimba, pero, o sea, eran muchísimos y aún así él lo supo solucionar muy bien, como seguramente también lo sabrá solucionar muy bien Omar Suárez. Porque ya lo ha hecho así también. Exacto. Ahora también me... Oye, pero, discúlpame, yo creo que Juan Osorio sí está teniendo roces, no sé si problemas, pero con varios productores. ¿Qué tal el llegue que le da a Omar Suárez cuando a mí me dijo cuánto se está pagando Omar? No, no me está pagando nada. O sea, ya se le preguntó a Omar Suárez, luego a Go, le robó o le voló todo el equipo creativo, más ocho bailarines, lo acaba de decir. Y de Quiroz no quiero hablar, pero algo hay ahí. Lo que sí hay que reconocer que en voz del propio Alejandro Gou, pues hay una posibilidad, una apertura a platicar en privado, aclarar las cosas que el señor Osorio, que está incursionando en un gremio, pues muy especial, que es el gremio teatral, pues tal vez se empape de estos códigos, de estas reglas, y pues la lleve mejor. Que Juan Osorio lo que dice es que él realizó un casting con unas personas que se encargan de eso, que él no sabía que eran bailarines de Alejandro Gou, que después cuando sucedieron las cosas, él habló a Alejandro Gou y que Alejandro Gou le dijo, después de ver la entrevista que pusimos ahorita, y que Alejandro Gou le dijo, no te preocupes, somos amigos, no pasa nada, y que se le hacía muy raro que después de hablarle y decirle que somos amigos, saliera a dar declaraciones en contra del producto que él estaba presentando. De Gerardo Quirós decía que sí tuvieron la vez pasada diferencias de opiniones y que entonces decidió que en esta ocasión iba a ser solamente su punto de vista y de nadie más. O sea, sí hubo bronca. Pues sí, ahí sí. Sí, entonces, pues ya son como muchos frentes, ¿no? Y luego está peleado con la prensa, se peleó conmigo, se peleó con Flor Rubio, o sea, se pelea con la prensa independiente. Más adelante, de hecho, tenemos, vamos a escuchar ese reclamo de Juan Osorio.